Iniciando con Sara María Basave de Tosquiturno Matutino. Este bachillerato se encuentra ubicado en la calle 2 Norte, en 1601, en San Pedro Choluna, en el barrio de Jesús Tlatempa. Inicia sus actividades en el mes de enero de 1993, bajo la atinada conducción de la querida maestra Leonor Viveros Olivera. A los 31 años de su funcionamiento exitoso, el bachillerato tiene una estructura de 15 grupos, atendiendo a un total de 675 alumnos en el ciclo escolar presente. Desde las primeras generaciones, los alumnos egresados de esta institución han aprobado los exámenes de admisión en las diferentes universidades públicas y privadas del estado de Puebla y de diferentes estados. Logrando alta eficiencia terminal, actualmente muchos de ellos son destacados profesionistas, empresarios, funcionarios públicos, algunos de ellos ganadores de premios internacionales, como el obtenido por Javier Úniga Lindroy, que es la primera generación que obtuvo primer lugar en novela a corto a nivel internacional. Y ellos hacen acompañarnos en su marching band de la Escuela Sara Mariana Samedetos y Puerto, chicos. Hoy, qué me acompañaron de este desfile del 214 aniversario de la independencia de México. ¡Gracias! 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 Y seguimos con alumnos de la Escuela Sara María Basave de Tosfí. Fuerte el aplauso para todos ellos, muchísimas gracias chicos, a nombre del gobierno municipal les damos las gracias por participar en este desfile. ¡Basave! ¡Basave! ¡Basave!